Listo, aquí está el video de la actividad. Quiero agradecerle primero a las personas que me apoyaron y pedirles que miren el video completo. Bueno, acá estamos para hacer la actividad. Vamos a compartir una gaseosita con algunas galletas y pan. Un agradecimiento especial para el señor de esta panadería y para... Dieguito y la señora Milena. Entonces, bueno, la idea es hacer un recorrido y a las personas que vayamos viendo les vamos a ir compartiendo esta pequeña merienda de mucho corazón. Listo, ahí vemos a una persona que está trabajando, buscando algo entre la basura. Buenas noches. Buenas, ¿cómo está? ¿Bien? Bien, sí, señor. ¿Qué tal va la noche? Toma. Mira. A ver, que le vaya bien. Que le vaya bien. Bueno. Bueno. Bueno, Ademarno, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Quieres tomar una gaseosita o qué? Esperamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Háganle bendiciones. Que le vaya bien. Ay, me está por encima. Buenas noches. Bro. Buenas noches. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Venga, queríamos compartirle una gaseosita con un pancito. Sí, papá. ¿Cómo va la noche? ¿Bien? Está bueno, papi. Bueno, amén. Que le vaya bien. Que le vaya bien, papá. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va la noche? ¿Bien? Es que me está agriado. Listo. Venga, papá, ¿qué se tomó una gaseosita con un pan? Ah, listo. Vale. Uy, lo que pensé que carna, bueno. Mira. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por acá para invitarles una gaseosita con un pancito. Muchísimas gracias. ¿Cómo va la noche? ¿Bien? Ahí vamos. Pero vamos comenzando a ver. Bueno, esperamos que les va bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué se llama usted el pan? ¿El pan? La señora está dando el pan. Mira. Agarra el pancito. ¿Qué se va a dar pie? ¿Qué se va a tomar? Yo se me lo tomo. Muchísimas gracias. Para que refresquen la noche. ¿También más? Sí, claro. Para todos. Sí, es bueno. Me van a comer de canta. No, pero igual. Toma el pancito. Hay que hacerle espacio a la barriguita. Toma el pancito. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde hay más niños como usted que llevamos buscando? Buscando pero no encontramos. ¿Hacia aquel lado? ¿De el galán o esto? O sea, pasándome allá así. ¿Y qué tal que nos quiten los zapatos? ¿Qué tal nos quiten los zapatos allá? ¿No? Ya voy a la vuelta y me meto al galán. Decimos que vamos de parte de quién? Bueno, buenas noches. Dale muchachos, bendiciones. Que les va bien. Sí, claro, en el galán. Buenas muchachos, buenas noches. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Para compartirles una cazada con un pan? Gracias. A ver. Gracias. Hay que pegarla. ¿Cómo va esa noche? ¿Bien? Bien. Ah, bueno. Gracias. Recién a esta hora empieza a salir la gente a acamellarse. No, 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 no. Los recicladores salen a todas horas. Mira. Porque venimos haciendo como un recorrido buscando para compartirles y... Están como esquivos. A la izquierda, eso es lo que hay. Porque allá hay un parqueadero y ellos parcan a nosotros a Rosaya. Mira. Y todo ese pedazo también. Yo le pague, madre, le multiplique. Por el para derecho, ¿sí? Ah, listo. Por el para derecho. Gracias, mi reina hermosa. ¿Listo, papá? Gracias, que te vaya muy bien. Bendiciones. Claro, sí. Háganle. Sí. No, oye, papá, háganle. Tranquilo. Háganle. Háganle. Bueno. Bueno. Marcelo, buenas noches. Buenas noches, papá. Buenas noches, un pasito de gaseosa. Ahora, que me lo bendiga, padre. Amén, igualmente, Marcelo. Dios, gracias. Gracias, amén. Buenas noches. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo va la noche? ¿Bien? Bien. Ahí, para que refresquen un poquito. Listo, miren, niñas. Una galletita. Vale. ¿Acá? ¿Cuántos más faltan? Dime una, mamá. ¿Cuántos más faltan? ¿Cuántos más faltan, papá? No, no, no. Listo, dos. ¿Dos más? Sí. No, háganle, todo bien. ¿Cómo va la noche? ¿Bien? ¿Qué van? Ya le damos unos pancitos a esto aquí. No, Eisenberg. ¿Qué van? No, no, no. Ay, qué bueno. No, 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 no. Allí, rotamos una gasosita, sí. Buenas, muchachas. No. Bueno, siendo las nueve de la noche, hoy día domingo, voy a continuar con la labor. Entonces voy a hacer un recorrido en bicicleta y lo mismo, compartir la gaseosita con el pan a las personas que vaya viendo. Y adicional, pues, separe algo de ropa como ustedes pueden ver y se la voy a dar a alguien por ahí. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Bueno, vean allá hay dos personas que están buscando entre la basura. Entonces, vamos a ir, vamos a ir. Vean, allá hay un par de personas. Nos vamos a acercar para compartir con ellos también y les voy a dar la ropa a ellos, ya que veo que hay un muchacho y es un señor. Bueno, vean que de todo esto se va aprendiendo. Creo que ayer sábado salimos y era el día que no era. Hoy, pues, vean, está toda la basura. Entonces, hoy sí va a salir la gente por ahí. Cada vez que voy entregando un vasito de gaseosa y compartiendo un pan y hablando con la gente, se siente una alegría, una paz, pero a la vez también siento como, no sé, como con que parce. Hay gente que de verdad la está pasando súper mal y uno se queja por tantas maricadas. Perdón la palabra, pero es así. Bueno, les cuento que me metí por esta cuadra que es de personas que habitan en la calle, personas que están consumiendo y ahí estuve con cuatro muchachos y súper bien, súper amables. Mucha gente dirá, uy, no, se metió en esa zona peligrosa. Sí, pero uno va con Dios y con la buena energía porque a la final uno les está compartiendo a los muchachos y ellos lo recibieron muy bien. Este fue el resultado de esa bonita labor que me propuse, que logré cumplir. Obviamente no lo hice solo, así que quiero agradecerle a esas personas que confiaron y que se sumaron a la actividad. Bien, de igual manera quiero pedirle una disculpa a esas personas que tal vez se sintieron ofendidas con mis publicaciones, tal vez no me expresé de la mejor manera al ver que no obtenía el apoyo que yo esperaba de ciertas personas. Me dejó muchas enseñanzas, como por ejemplo, que me he dado cuenta que por mi personalidad, mi estilo de vida solitario, introvertido, ser tan inexpresivo, eso genera de que las personas no sientan esa energía suficiente como para seguirme o seguir mis locuras, eso lo entiendo. También trato de entender el por qué no me siguieron y entiendo de que de pronto tenían otras cosas que hacer. No tenían los recursos para hacerlo, el dinero en este caso, no tendrían la voluntad. Son muchas razones las que pueden haber para que no me hayan acolitado en esta surde aventura, pero está bien, trato de entenderlo y bueno. Mi intención con esta actividad no es llamar la atención, sino contagiar a las personas cercanas, familiares, amigos, conocidos, para que vivan este tipo de cosas, para que me acompañen sobre todo, porque estas labores son especiales. El compartir con esa gente, que te agradezcan, que te dejen la bendición, es muy bonito. Y también para inculcarle, sobre todo a los chicos, para que vean lo que es la vida, para que se vayan preparando, para que vayan tomando conciencia de que las malas decisiones los pueden llevar a ese tipo de vida, que es bastante dura. La calle es bastante dura y, hombre, era bastante fuerte cuando iba haciendo el recorrido y veía habitantes de calle o pelados jóvenes que estaban buscando entre la basura, que han caído en la drogadicción y todo este tipo de problemáticas. Es bastante fuerte. También, como les dije, yo no pedía dinero. Yo nunca pido dinero, porque el dinero yo lo puedo conseguir, eso es lo de menos. Es más que eso, es la compañía. Es el sentirse uno acompañado de esas personas que uno considera cercanas para hacer esa bonita labor. Entonces, nada, mi gente, muchas gracias a los que ayudaron. A los que no, pues, créanme que esta no va a ser la última vez. Ustedes lo saben, voy a seguir haciendo esto donde esté, tratar de aportar desde mi ser, desde lo que hago y desde lo que me nace. Bien, ya saben que para una próxima, si yo publico algo similar, súmense. De alguna manera se puede colaborar, no siempre es con dinero. O háganlo también ustedes. Es muy bonito. Incúlguenle eso a sus hijos, sus sobrinos, para que vean, como les dije, lo duro que es la calle, la vida y crezcan con un corazón noble, que no todo en la vida es dinero. Y bueno, esta labor básicamente la hice por mi madrecita, porque siempre siento que ella desde algún lado me está viendo y quiero que ella vea que a pesar de mis fallas, mis errores, todas mis cosas malas, como todo ser humano que uno tiene, soy una buena persona y quiero aportar, y quiero contribuir y quiero tratar de motivar, inspirar a otras personas para que hagan cosas, no lo mismo, pero sí cosas similares, que uno puede hacer muchas cosas por este mundo tan caótico que realmente está y cada vez está peor. Uno generalmente tiene ropa que nunca más se va a poner, pero la sigue guardando ahí. Somos serios acumuladores de cosas que a la final ni usamos. Entonces esas cosas se pueden aportar también.